por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente vea tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero quién sabe cuánto tiempo dure la oferta hola aquí popers y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias por cierto suscríbete al canal ya que cuando lleguemos 820 mil suscriptores regalaré la army boom de bts y wayne de mamamoo publicó una declaración oficial sobre su partida de rbw anteriormente se informó que wayne de mamamoo dejaría rbw sin embargo seguirá siendo parte de mamamoo si bien la compañía ya hizo su declaración oficial sobre este asunto wayne publicó una declaración personal reciente el 12 de junio del 2021 bueno agradeció profundamente a los fans y al personal de rbw entertainment prometiendo continuar trabajando en buena música para devolver su apoyo hola este es wayne de mamamoo creo que nuestros momus y todos los que nos han estado apoyando ya habrían escuchado esta noticia a través de artículos oficiales me estaré preparando para dejar rbw entertainment por un nuevo entorno rbw entertainment era como una ciudad natal para mí habiendo pasado 10 años ahí desde que era un aprendiz riendo y llorando juntos mientras me ayudaban a ascender en la posición en la que estoy ahora como yo también llevo mi propia vida romance o qué se referirá con esto eso es algo que estoy asumiendo por primera vez y por eso siento varias emociones y también que todo esto es tan desconocido y difícil para mí fue debido a largo tiempo que la familia de rbw pasó conmigo trabajando duro para mí que pude recibir cantidades tan enormes de vida sinceramente les envío mi gratitud nuestros momos que pasaron 7 años más brillantes de la vida mi juventud conmigo esto es realmente agradecido trabajaré más duro en el futuro en las promociones y les pagaré mucho para poder pasar días más felices con los momos y los miembros las cuatro integrantes de mamamoo siempre estarán al lado de todos grabaré la preocupación de todos las palabras preocupadas y los vitores abundan en mi corazón y continuaré viviendo fuerte y tranquila mamamoo le deseamos lo mejor a ella y ocho grupos que realmente cantaron en vivo en sus prácticas de baile en general los vídeos de práctica de baile sólo están destinados a mostrar habilidades de coreografía estos ocho grupos sin embargo dieron un paso más al cantar en vivo mientras bailaban uno mamamoo mamamoo cantó en vivo en la práctica de baile para su versión de inmortal song de pasión flower de kim suge como se muestra en el episodio de mm tv si bien el comienzo de la canción es relativamente quieto la voz de los miembros no flaquea incluso cuando comienzan a moverse con energía dos itzi itzi cantó en vivo con esta práctica de baile para no shy itzi puede ser conocido principalmente como un grupo centrado en la danza pero este vídeo demuestra que sobresalen en todos los aspectos de la actuación escénica tres stray kids stray kids cantó en vivo en la práctica de baile para su interpretación de de fact music awards the goods menu que muestra cuánto esfuerzo se hizo en esta increíble actuación cuatro tony one tony one cantó en vivo en esta práctica de baile para do you love me entre otros puede que hayan pasado cuatro años desde que el grupo lanzó su última canción pero habilidades como éstas son la razón por la que nunca serán olvidadas 5 cherry bullet cherry bullet cantó en vivo en esta práctica de baile para su versión de intro the new world the girl generation no puede ser fácil cantar tus propias canciones en vivo en una práctica de baile así que felicitaron a cherry bullet por interpretar un cover esta semana 6 infinite infinite cantó en vivo en esta práctica de baile para she's back sus voces son tan preciosas que muchos fanáticos confunden su canto en vivo con la pista de acompañamiento al principio 7 trip trip cantó en vivo en las prácticas de baile en sus dos canciones incluido dum dum ta y a pesar de la alta energía necesaria para esta coreografía las voces de trip se mantuvieron estables sin vacilar en todo momento 8 mcnd cantó en vivo en las prácticas de baile de sus dos canciones más recientes incluidas na 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 dado que nunca dejan de moverse durante una actuación es increíble que lograran estas voces tan perfectas y estas son 15 actrices coreanas más seguidas en instagram hay muchas formas diferentes en los tiempos modernos de mantenerse al día con sus celebridades coreanas favoritas ya sean youtube tiktok cafés de fans twitter o alguna otra aplicación de redes sociales uno de los más populares sigue siendo instagram y a medida que más celebridades crean cuentas en la plataforma más fanáticos usan la plataforma para seguirlos aquí están actualmente las 15 actrices coreanas más seguidas en instagram 15 yuri de girl's generation seguidores 5,5 millones 14 sojun de girl's generation seguidores 6,0 millones 13 kim ji-wun seguidores 6,3 millones 12 sojun de girl's generation seguidores 6,6 millones 11 munga jung seguidores 6,7 millones 10 par min jong seguidores 8,4 millones 9 crystal de fx seguidores 9,5 millones 8 kim seo hyung seguidores 11,3 millones 7 joy de red velvet seguidores 11,4 millones 6 song he kyo seguidores 11,5 millones 5 par shing he seguidores 11,7 millones 4 yuna de girl's generation seguidores 12,3 millones 3 lee sun kyung seguidores 12,5 millones 2 by suzy seguidores 15,9 millones y uno ayu seguidores 20,9 millones y bts tiene las cualidades ideales para inspirar personajes de disney anteriormente conocimos una versión animada de los cantantes de hype a través de los adorables tin y tan el resultado de plasmar su estilo y personalidades les dio un resultado muy bueno pero te sorprenderás aún más al ver a los idols que se adaptan perfectamente a los personajes que vemos en las películas de disney aunque generalmente asociamos estas historias con la fantasía los príncipes y las princesas en realidad hay una diversidad de alternativas y por eso cada uno de los chicos de bts podrán tener un rol que se adapte a su look y su forma de ser cuando se trata de los filmes live action puede ser sencillo visualizar a los cantantes como personajes debido a los múltiples estilos de bts que ha mostrado dentro y fuera de los escenarios gracias a diferentes aplicaciones con filtros que identifican cuidadosamente los rasgos del rostro humano ahora es posible imaginar como una persona se vería dentro de alguna película de este estilo por eso los admiradores de bts no dudarán en experimentar con algunas fotografías de los cantantes y el resultado es sorprendente pues no solo mantienen su belleza y sentido de la moda sino que además lucen geniales dependiendo de los looks que los idols están portando en las fotos originales los personajes transmiten auras diversas pero creemos que se adaptan perfectamente a la historia escolar y llena de magia podrás tener habilidades especiales vivir en un entorno contemporáneo o hasta en un reino de ensueño pues sus versiones animadas se adaptan muy bien a todas estas alternativas así que disney está buscando inspiración para nuevos personajes armi tiene los mejores candidatos que además poseen reconocimiento internacional bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más vídeos como este activa la campanita suscríbete dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como este comparte este vídeo con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a bts méxico, perú, colombia bueno nos vemos ¡Añau!